Sobre el libramiento solo a la altura de la colonia Expo Fresas, en el municipio de Irapuato, fue encontrado el cuerpo de un hombre sin vida quien al parecer murió atropellado. Se trata de un masculino de aproximadamente 35 años de edad, de aspecto indigente, quien vestía una playera de color naranja, un pantalón de mezclilla azul, no portaba calzado y tenía el cabello largo. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional, así como paramédicos de Cruz Roja Mexicana. Estos últimos atendieron y valoraron al hombre e informaron que ya no contaba con signos vitales. La zona quedó acordonada en espera del servicio médico forense y escasos metros del cuerpo fueron encontradas algunas cobijas y una bolsa con botellas de plástico que pudieran pertenecer a la víctima.